Vámonos inmediatamente, ¿qué les parece con el Padre Memo, que ya está listo y preparado? Padre Memo, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Ceci, y con el placer de siempre compartir este espacio contigo. Y hoy, de una manera especial, pues hablar de nuestra Virgen, nuestra Señora del Santo Rosario, ¿no? Y hablar de la Virgen del Rosario es permitirnos a un personaje muy conocido también, a un gran santo, Santo Domingo de Guzmán, que era un santo sacerdote español, que fue al sur de Francia para convertir a los que se habían apartado de la iglesia por las vivientes herejías que había en ese momento. La Virgen se le apareció a Domingo de Guzmán en el año 1208, y le enseñó a Santo Domingo, fíjate nada más, a rezar el Rosario. Y le dijo que propagara esta devoción y la utilizara como arma poderosa en contra de los enemigos de la fe. Domingo de Guzmán trabajó una y otra vez buscando, a través del rezo de Santo Rosario, la conversión de esta gente. Allí que la Virgen, una vez más, le aparece, y en su mano sostenía un rosario, y le enseñó precisamente a Domingo a recitar. Dijo que lo predicara por todo el mundo, prometiéndole que muchos pecadores se convertirían, y obtendrían abundantes de la cita. Domingo salió de allí, lleno de celo, con el rosario en la mano. Efectivamente, lo predicó, y con gran éxito, para que muchos volvieran a la fe católica. Uno de los signos importantes que nos recuerda a la Virgen de Rosario, es que en una batalla en Lepanto, en donde los cristianos y los salvigentes estaban en lucha para conquistar a los territorios cristianos, el dirigente del ejército cristiano, y a la vez muy amigo de Domingo, hizo que enseñara a las tropas a rezar el rosario. Lo rezaron con gran devoción, antes de su batalla más importante, que lograron la victoria, y todo ello fue gracias al rezo del Santo Rosario. ¿Cómo ves, César? Me encanta, qué bueno que nos está dando esta explicación. Era lo que les decía a nuestro público, andamos con tantos festejos, tanta cosa aquí en la zona metropolitana, Padre. No hay que olvidarnos de estas fechas tan importantes también. Esto es interesante saberlo, ¿no? Y además, recuerda que estamos en el mes del rosario. Exactamente. En el mes del rosario, y en todos los centros, parroquias, capellamías, se reza el rosario. Y es importante que sea el rosario, porque es un arma que nos ayuda a ir en contra de las cuestiones del marino. El Papa Francisco dice, el rosario es la oración de mi corazón. De ahí que el rosario es un arma tremenda para los cristianos. Inclusive, recordarles las promesas que hizo la Virgen del Rosario a un viato, al viato Alano, quien dice, quien vece constantemente mi rosario, recibirá cualquier gracia que respira. Prometo mi protección y grandes beneficios a los que devotamente vecen mi rosario. El rosario es el escudo contra el infierno. Destruye el vicio, y la de los pecados, y abate a la serenidad. El rosario hace criminales virtudes para que las almas contiga la misericordia divina. Sustituye en el corazón de los hombres el amor del mundo con el amor de Dios, y los eleva a desear las cosas periciales y eternas. El alma que se conviene por el rosario no perecerá. El que con devoción rece en el rosario, dice la Virgen, considerando sus sagrados misterios, no se verá oprimido por la desgracia, ni morirá de muerte desgraciada, se convertirá en pecador, perseverará en gracia del disgusto, y en todo caso será admitido a la vida interna. Los verdaderos desbocos de mi rosario no morirán sin los sacramentos. Y todos los que lecen mi rosario se mueren en vida y en muerte, la luz y la bendición de la gracia, y serán partícipes de los méritos bienaventurados. Y veré bien pronto en el proratorio las almas de gotas de mi rosario, y por último, los hijos de mi rosario gozarán en el cielo y una historia sin lugar. Me encanta, Padre, me encanta que nos dé toda esta información, no hay que olvidarlo y decirles que el rosario es muy importante también rezarlo en familia, esto nos ayuda, hemos perdido mucho esta forma de unión con la familia, y yo creo que esto nos lo puede dar la presencia de Nuestra Señora del Rosario y el rosario también. Exactamente, es nuestra alma poderosa contra el infierno. Perfecto. Y todo lo que se pida por medio del rosario se alcanza prontamente a lo que necesitamos, ¿eh? Padre Memo, ¿el rosario ha cambiado su manera de rezarlo? No, no ha cambiado. Perfecto. Es el mismo, recordemos que es, es, son los cinco misterios. Los misterios. Los misterios. Los misterios de día, eh, los misterios luminosos, los misterios dolorosos, los misterios gozosos, y no ha cambiado, son cinco, cinco misterios, los abelmarías, y además la letanía, que se fue, pues, con el mismo con él. Correcto. Pues a rezar el rosario en familia, que eso es muy importante para tener una unión familiar, porque es lo más, este, pues yo siento esencial en la familia, Padre Memo. Ahorita que estamos como que tambaleando en muchas partes, hay que hacerlo, hay que seguir adelante. Sí, acuérdense lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, donde dos o tres estén unidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, el rosario en familia divino, dice, es algo maravilloso, es un modo práctico, fortalecer la unidad de la vida familiar, es una oración al alcance de todos los papás, especialmente los más recientes, que, yo creo que en la temprana edad hay que educar a los chiquitines para rezar el santo rosario. Sí. Muchas gracias, Padre. ¿A dónde lo encontramos? En la parroquia de San Pío X, Santa Filomena, aquí, por Pino y Colón. Muchísimas gracias, cuídese mucho. Hasta luego, cuídese mucho, saludos, y bendición del Padre, y con el Espíritu Santo. Vamos otra vez con la bendición, Padre, ¿qué le parece? Claro, La bendición del Padre, el Hijo, y del Espíritu Santo, presiéndonos a ustedes, los acompañen siempre. Algo, Padre, no se me vaya, Silvia Socorro López dice, rezar el rosario es lo más bonito, me apunto para seguir aquí en Arriba Corazones y lo mandan saludar, Padre, porque realmente usted menciona muy bien todo lo que es el rosario. Gracias, Padre, y así, teniendo como escudo de Santo Rosario. Gracias, Padre, cuídese.